Saludos iluminados muchachos, hoy vamos a jugar un poco de Dead by Daylight para terminar el día Fue un día bastante largo Y me toca ser de asesino porque hay bonos de asesino ahora Ahora que pongo en vez de agitación Tanatofobia El trampero ya está prácticamente en el nivel máximo Así que tengo que usarlo y gastar todos los objetos que tengo con él Porque cuando... no me acuerdo como se llama la palabra Cuando le suben el prestigio a un personaje Todos los objetos se pierden Así que literalmente tengo que gastarme todo esto con el trampero para que no se pierda Así que voy a tener que usar al trampero un buen rato Y tengo varias misiones que cumplir de asesino Así que prácticamente no me voy a salvar de jugar con el trampero Además de que hay bono de Blood Points Aparentemente a esta hora No hay suficientes asesinos Así que dan bono Así que vamos a intentar no apestar demasiado con el trampero Oh, el monte Ormond Interesante Interesante Ok Ya me adueñé de bastante de este trozo del mapa Muy bien Vamos a ver por dónde está esta gente Ya te vi Clodet ¿A dónde crees que vas a ir Clodet? ¿A dónde crees que vas a ir? No hay suficientes asesinos 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 eso si fue culpa tuya estos tipos están teniendo una fiesta ahí con las trampas a qué vino eso no ganaste nada por hacer eso y y y y y y y y está gastando todos los palets para todos ah hola señor cholos no lo había visto estoy demasiado concentrado en la pantalla no sé qué ha estado haciendo esta gente pero ciertamente están actuando muy raro están haciendo explotar todo ya puse todas mis trampas creo vaya no van muy bien que digamos ya ubiqué todas mis trampas y no han reparado ni uno no hay nadie aquí vamos a aprovechar y romper esto el de en medio hola vas a ir a la trampa hola y ahí hay dos gentes dándose masajes a a a a a a Cielos me están haciendo casi hacer un speedrun de colgarlo. No doy abasto para colgarlos tan rápido. Ok, nadie ahí, vamos a ver si nos topamos a alguien por acá. ¡Oh, repararon uno! ¡Oh, clave! ¡No! De hecho no están los contadores de ganchos. No puedo ver los ganchos de cada quien. Todos están sanos, lo cual es muy sospechoso. Deben estar haciendo el de en medio. No lo sé porque no me había pasado. Debería de verse las marcas así de cuántas veces lleva cada quien. Ok, están bastante escondidos. ¿Dónde están? Aquí no. ¡Ey! Lo escuché. Hola. Qué buenas son las trampas, ¿no? Me dejaron poner mis trampas y no hicieron nada en un muy buen tiempo. Y ahora ya tengo la ventaja del control del campo. La tienen muy difícil. Porque tengo el addon que hace que cuando las reparen, bueno, cuando desactiven una trampa, les hace die. Así que quedan heridos. Y también tengo el otro addon que hace que una trampa desactivada se reactive sola, pasado un tiempo. Así que una vez que yo ya puse mis trampas, ya me puedo dedicar a buscarlos y no me afecten lo más mínimo. ¿Dónde demonios está esta gente? ¿Están acampando aquí arriba? Voy a llevarme esta. Vamos a poner esta aquí. Vamos a subir a ver si vemos un poco mejor. Aún les faltan cuatro generadores. No había nadie. ¿Entonces? Deben estar escondidos en una esquina. Haciendo nada útil. ¿Lo vieron? No estaban haciendo nada. Ahora Rebeca. Así llegó. Hola. El problema es que perdí la pista de Dwight. De hecho este es un gran mapa para el trampero porque hay mucho pasto. Así que es fácil poner trampas por ahí. Ahora sin él. ¡Oh! ¡La rescató! Eso no lo vi venir. Ahí va. ¿Dónde está Dwight? ¡Sí! ¡Ah! 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 Ahora tú te vas a quedar en el piso hasta que yo encuentre a Dwight. ¿Dónde estás Dwight? Ya vi que están jugando a las escondidas No están trabajando Están viendo cuánto tiempo Pueden hacerme perder Dwight Voy a pasar por las orillas esta vez ¿Volviste a tu escondite desde antes? No, parece que no Dwight ¿Dónde estás Dwight? ¿Arriba en la casa? No Ya le di la vuelta Rebeca debe estar muriéndose por aquí A mi no me hace nada Afortunadamente Dwight Eres un degenerado ¿Sabes? Oh Rebeca Estás muriéndote por aquí ¿Está arriba? ¿A dónde se vino a morir esta mujer? Cielos Llegaste muy lejos Cielos, llegaste muy lejos Bueno, ni modo Si Dwight se escapa Si Dwight se escapa No importa que se escape Creo que hasta se lo ha ganado Ahora Ciertamente Cuando aparezca Cuando aparezca la trampilla Dwight va a tener que correr mucho Ahí está Ahí está Estabas escondido Dwight Pero ya te vi Hasta ahí llegaste Dwight Ah ah Estaba esperando a que se muera Rebeca Ah 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 Y si estaba escondida en un rincón. Por cierto, ponerse esto de TTV en el nombre no es recomendable, porque hay mucho Sniper de Streams, y si ven que están haciendo transmisión en Twitch es muy posible que los ataquen. Ok, esa fue una misión de Killer. Esto dice, daño a cuatro generadores diferentes. Ok, vamos a intentar eso. Y vamos a seguir con el Trampero. Ya se me acabó este, que es el que da Reinicia, así que vamos a poner otro. El saco del Trampero me va a dar todas mis trampas al principio de la partida. Pantano. Vamos otra vez a Ormond. Aunque se molesten conmigo, me gustó el mapa para Trampero. La piedra hace que cada 30 segundos una trampa que esté cerrada vuelva a abrirse. Es casi lo mismo que hace la otra, pero la otra solo las reabría cuando un sobreviviente escapaba de ellas. Esta piedra las reabre, pase lo que pase. Y voy a iniciar la partida con todas mis trampas en mí, así que no voy a perder tiempo recogiéndolas por ahí. Y nos mandé al mismo mapa porque es muy bueno. Así que vamos a empezar literalmente poniendo trampas en todas las cosas de madera. Y luego si solo será buscar gente. La ofrenda nos manda de nuevo al mapa este nevado. De forma garantizada. Bueno, de forma garantizada porque nadie más ofreció nada. Resulta que descubrí que este mapa es muy bueno para el trampero porque tiene mucho pasto. Así que puedo ocultar las trampas en cualquier lugar imaginable que tenga pasto. Ok. Aquí por ejemplo. Una. Aquí en este lado de esto. El que quiera saltar esa ventana se va a llevar una sorpresa. Aquí en este pasillo. Vamos a poner una por aquí. En este pasillo. En este pallet. Ah, ya comenzaron a desarmarlas. Cayó alguien. ¿Qué atrevido? Desarmándolas cuando estoy ahí cerca. Una aquí en la puerta. Vamos a poner una aquí. Ah, ya se la empieza. Ah, Dead Heart Buen intento de Dead Heart, I don't know Aaaaaaaaaaaaah That's what the house is here We're not going to ruin this aquí yo y hasta crees que no conozco eso le puso una trampa a ese generador para mí mala jugada tú no vas a llegar lejos maldito, me esquivó de la forma más absurda no, 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 qué mal hola de nuevo ¿dónde estás tú? aquí estás ¿y ustedes dos para dónde se fueron? tú no estás herida ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? parece que caíste el David King, que ya había yo golpeado varias veces, ni siquiera se dejó morir se desconectó ¿la vieron? se abrió sola, casi me muerde a mí sorpresa, nos encontramos no esperaba verte aquí oh, se están curando ¿a dónde corrió la otra? ¿a dónde corrió la otra? la perdí de vista la perdí de vista en un instante ¿a dónde fue? ¿a dónde fue? ¿se curó? ¿a dónde se curó? oh la trampilla ella salió junto a mí No, no, no. No, la quiero agarrar. No me deja agarrarla. Bueno, ahí no está. Ahí está. Ah, no voy a alcanzar a llegar. Está bien, vete. No me dejó recoger mi propia trampa. Y patearon tan poquitos generadores que no pude completar el desafío tampoco. Bueno, se me gastó la piedra. Instituto conmemorativo Lery. No estoy seguro cuál es ese. Al pantano. Supongo que el pantano también me sirve. Muy bien, vamos a jugar una partida más con el trampero por hoy. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Si nadie quema nada más, vamos a ir al pantano, el cual también es otro buen mapa para el trampero. Y esta vez puse la piedra de afilar. La piedra de afilar va a hacer que el que caiga en una trampa no se va a poder ir corriendo. Va a quedar agonizante, o sea, arrastrándose en el piso si logra escapar. Así que prácticamente el que pise una trampa está listo para ser recogido. Ahora, no he jugado en este mapa en mucho tiempo, así que ojalá no me vaya tan mal. Este gancho es espantoso, está en la esquina del mapa. Alguien usó una cosa para espesar la bruma y casi no veo nada. Aquí yo también caería en mis propias trampas. Este mapa es terrible. Vamos a poner una aquí. Ah, está lloviendo gente. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Esa no la voy a poder ver ni yo. Esa no la voy a poder ver ni yo. Voy a dejar algunas así como que al azar. Esa no van a terminar, no voy a poder subir a tiempo. No vale la pena. No vale la pena. allowed. Hola Meg, ¿por qué crees que no pasaba por aquí? Por qué crees que no pasaba por aquí? No. ¿Quién está en una trampa? Oh, por ahí. ¡Ay, cielos! Estas sí que se están moviendo. ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! Y te vas a ir aquí a la esquina del castigo. ¡Ay, cielos! ¿Qué haces tú curándote aquí? ¡Ay, cielos! 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 Si no escuché yo pisadas la cierro! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! Ah, la perdí. ¿A dónde habrá ido? ¿A la otra puerta? Está bastante lejos. No. Sabía que iba a ser un despiste. Ah, bueno, que se vaya. Si logra abrir la otra puerta, que se vaya. ¿Estás oculta en algún lado? ¿Será que logra abrir la puerta a tiempo? ¿Será que logra abrir la puerta a tiempo, Meg? ¿De dónde estás, Meg? ¿De dónde estás, Meg? No pude hacer mi desafío de patear cuatro? No tocaron cuatro generadores. Esa parte del mapa que está debajo de la estructura de madera. Lo detesto. No se puede ver absolutamente nada. Bueno, muchachos. Lo dejaremos ahí por este capítulo de Dead by Daylight. Porque lo que pasa es esto. Miren, si... Lo que pasa es que si... Si subo más de nivel al trampero agarrando cosas... Al llegar aquí a nivel 50, ya solo me deja... Aumentar el nivel de prestigio. Lo cual va a desbloquear todas las ventajas del trampero. En nivel 1. Para todos los demás asesinos. Lo cual es bueno. Pero en el momento en el que yo haga esto... Y le suba el prestigio... Todo esto que tengo aquí... Se pierde. Así que no vale la pena. Tengo que jugar con el trampero. Al menos hasta gastarme todo esto que es muy raro. Y lo demás pues que se pierda, lo siento. Esto no sirve. Lo café no vale la pena. Pero lo morado y lo verde... Es muy bueno. Hay que aprovecharlo. Para ganar puntos gratis. Bueno, gratis. Entre comillas. Lo que sí podemos hacer es subir a otros asesinos. Como Nemesis. Thanatophobia 2. Y Iron Maiden 3. Ok. 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 Guardián de sangre. Guardián de sangre ya no es tan bueno como antes. Granja Coldwind me sirve. Y ya casi no me quedan puntos. Y mi última skill es Santuario Monstruoso 2. Ok. Bueno, subimos de nivel a Nemesis. Lo dejaremos ahí por este capítulo de Dead by Daylight, muchachos. Nos veremos. Nos veremos luego para otro stream. Nos veremos luego para otro stream. Hasta entonces cuídense mucho. Y me sorprende. Y me sorprende que hayamos quedado. Que hicimos quedar tan bien al trampero. También puedo acumular puntos para volver a subir al trampero. Pero pues también quiero subir a los demás. Y literalmente no lo puedo subir hasta que no me gaste sus cosas. Así que en lo que me gasto sus cosas voy a volver a juntar puntos. Ahora sí. Nos veremos luego muchachos. Gracias por haber venido al stream. Nos veremos luego. Adiós. 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 Adiós.